A eso, como se decía, y al plan contra plan. ¿Qué es lo que seguimos haciendo? ¿Cómo se sigue avanzando, Ministro Alejandro, en la concreción de las medidas orientadas a toda la economía, a todos los sectores de la sociedad cubana? Bien, muy buenas noches a Randy, buenas noches a todos los televidentes, radio oyentes. Se viene avanzando en ese sentido. En el día de hoy hubo un consejo de ministros, como explicaba nuestro presidente. Uno por uno, todos los ministros informamos el avance de las medidas que hemos ido implementando para enfrentar esta situación coyuntural en búsqueda, precisamente, de las soluciones a los déficits que tenemos, básicamente, de diésel. Y, en ese sentido, cómo respaldar las principales actividades del país y garantizar la vitalidad de los servicios básicos a la población. Hay que decir que Cuba no está paralizada, como podemos notar todos los cubanos. No estamos paralizados nosotros, por supuesto, tampoco en la búsqueda de soluciones. Estamos trabajando de manera proactiva para poder, desde el Ministerio de Economía y Planificación, en las funciones que nos competen, buscar un balance de asignación de recursos que garantice la vitalidad de los principales sectores de la economía. Y debemos decir que este trabajo se está haciendo para las dos etapas que hemos señalado de esta situación coyuntural. Porque nosotros tenemos, vamos a decir, una primera fase, que es la que llega hasta el día 14. La que estamos viviendo ahora. Sí, que estamos trabajando con el diésel que tenía el país ya desde hace unas semanas y tenemos una segunda etapa que se inicia a partir de que arribe un buque de combustible al país, pero que no viene con todo el combustible que le hace falta a la economía. O sea, no es que nosotros estemos enfrentando una situación que ya a partir del día 14 se vaya a normalizar los niveles de actividad de la economía, porque aunque tenemos un arribo de combustible, tenemos que estirarlo de forma tal que garanticemos la vitalidad del país hasta finales de mes. Y la cantidad de combustible de diésel que vamos a recibir el fin de semana no alcanza, o sea, no es suficiente para mantener la normalidad en el funcionamiento del país. De ahí que estemos planteando, primero, que es una situación coyuntural, porque como se informó en la mesa redonda de ayer, ya para el mes de octubre hay una situación diferente desde el punto de vista de los arribo que estamos programando que van a llegar al país, pero es una situación que no se resuelve el día 14 con la llegada del buque y que tenemos que administrar ese combustible de forma tal que nos garantice, repito, que podamos trabajar hasta el día 30 y que no se paralice el país, hasta finales de mes, y que no se paralice el país. En ese sentido, en el Consejo del Ministro de hoy, fuimos evaluando una por una las actividades, tanto las más sociales como puede ser la educación, la salud, los círculos infantiles, las más productivas vinculadas con la actividad ya puramente industrial, la producción de alimentos, las construcciones, las comunicaciones, servicios básicos en ese sentido, el transporte público, de forma tal que todas las actividades de una manera o de otra tienen un nivel de afectación, o sea, que hay que reducir algunos niveles de actividad, pero el país va a seguir funcionando en toda su amplitud de las funciones que cumple la economía. O sea, aquí no se van a cerrar escuelas, aquí no se van a dejar de dar clases, desde el punto de vista práctico, la educación primaria, la educación secundaria, puede haber algunas afectaciones en educaciones especializadas, puede haber corrimientos de horarios, o sea, hay que ajustarse realmente a las condiciones que tenemos de manera coyuntural, pero tampoco vamos a afectar la actividad del turismo, o sea, hemos establecido prioridades también, los turistas pueden seguir viniendo al país, el país está en condiciones de recibirlos, de brindarles servicios de calidad, las instalaciones turísticas están funcionando, o sea, no hay un escenario de crisis desde el punto de vista que el país esté paralizado y vamos a estar 5 días, 10 días, ni 15 días, ni 20 días paralizados, estamos funcionando no en condiciones de normalidad por esta restricción de diésel, pero los servicios fundamentales van a estar funcionando, con disminución de niveles de actividad, que precisamente es en lo que cada uno de los ministros estamos puntualizando las medidas que ya se están implementando. Como explicábamos ayer, hay algunas actividades, por ejemplo, que son muy intensivas en términos energéticos y que nosotros vamos a tener que, ya lo estamos haciendo, vamos a tener que disminuir su actividad. Por ejemplo, la producción de acero. La producción de acero tiene de las dos partes, o sea, tiene un componente energético fuerte en la producción, pero tenemos que hacerle llegar también la materia prima y eso demanda de diésel. Como decía ayer, el diésel fundamentalmente lo tenemos que proteger para la distribución de alimentos, para la producción de alimentos de consumo a la población, producción de pan, etcétera, y quizás no disponer ahora de diésel para transportar chatarra para la producción de acero en la Antillana. Porque además tenemos que tener el diésel para el tren y tenemos que tener después la energía para la producción de acero. Entonces, esas son de las cosas que decimos. Que bueno, durante 15, 20 días tenemos que producir con los inventarios que tenemos y tenemos que aguantar un poco esos niveles productivos que después trataremos de recuperar una vez que entremos en una situación de más normalidad en cuanto a la disponibilidad de combustible. Así podemos citar, por ejemplo, la producción de cemento. Tendremos que disminuir también la actividad en la producción de cemento. Concentrar fundamentalmente los recursos en producción de alimentos, en distribución a la red minorista, en respaldar las demandas del turismo. Explicábamos ayer también todo lo vinculado con las inversiones, o sea, qué tratamiento darle en este escenario a las inversiones. No estamos tomando ninguna medida drástica de paralización de las inversiones del país. Esto es una cuestión coyuntural y por lo tanto lo que estamos planteando es que aquellas inversiones que ya tienen una fase avanzada de determinación y que no demandan de un nivel muy importante de exportadores energéticos, bueno, pues continúan. Y otras que tienen que, ahora en este momento, tendrían un gasto elevado de exportadores energéticos y no se van a poner en explotación en los próximos meses o dos meses, bueno, pues las aguantamos 15, 20 días. O sea, ese es el trabajo que a punta de lápiz, pudiéramos decir, tenemos la estrategia general a implementar, pero que a punta de lápiz se está haciendo en cada ministerio y que cada ministro está conduciendo a partir de la estrategia que hemos trazado de proteger servicios básicos a la población, de proteger fundamentalmente un nivel de actividad de transporte público, de proteger las actividades vinculadas con el turismo y la vitalidad fundamentalmente de la salud, la educación, actividades de ese tipo que los niveles de afectación son inferiores a los que pudiéramos tener en la producción de acero. O sea, que podemos afectar ahora la producción de acero y no afectar los hospitales. Esa es un poco la estrategia general y la tenemos que particularizar en cada uno de los análisis que estamos haciendo en el Consejo de Ministros. A eso nos dedicamos hoy. Cada ministro tiene claras ya las medidas que va a implementar hoy se revisó en colectivo de forma tal que garanticemos un balance en cuanto a los niveles de afectación y también de protección en la industria y nosotros en el Ministerio de Economía tenemos que ir manejando esto de forma tal que se garanticen y se respalden esos niveles de actividad. Hay afectaciones, eso está claro. Vamos a tener afectaciones, por ejemplo, en la siembra de la campaña de frío. Eso iba bastante bien. Tenemos unas condiciones más favorables este año incluso que periodos anteriores. Bueno, tendremos alguna afectación temporal que vamos a trabajar para recuperarla. No quiere decir, vaya, si nos pasa un ciclón estamos 15 o 20 días también medio paralizados en algunas cosas. O sea, no es una cuestión más allá de ese escenario. Pudiéramos decir que en sentido general se dispone de una estrategia, nada se improvisa y se garantiza que con el combustible que está allá en nuestras manos, o sea, el que tenemos hoy, el que está arribando en los próximos días, nosotros podemos dar un nivel de vitalidad al país en sus servicios básicos, en las principales actividades económicas, aunque se tengan que disminuir algunos y vamos a tener una determinada afectación como se explicó ayer. Y con el apoyo de la población y de todos los trabajadores estamos seguros que saldremos victoriosos de este reto. He escuchado en las últimas horas, Ministro, algunas opiniones que van a los dos extremos. Algunos que nos dicen, bueno, 15 o 20 días, eso es jodería. Si hemos resistido 60 años y hemos tenido que enfrentar cosas más adversas que esta, tenemos la capacidad para hacerlo. Otros que dicen, ¿será verdad que serán 15 o 20 días o estamos entrando o no en el periodo especial? Sí, Randy, sobre eso sí, obviamente hay criterios. Eso también es señal de la transparencia de la forma en que estamos comunicando a la población. Son 15 o 20 días, pero hay afectaciones, hay que darle información. No, porque las afectaciones se sienten, se ven, se viven. Y por lo tanto hay que darle explicación de por qué pasan las cosas, aunque sean dos días. No es una cuestión de tiempo. Y ciertamente nosotros hemos aseverado que no estamos retornando a un segundo periodo especial. Y también hemos planteado que aunque en el mes de octubre tenemos una mayor disponibilidad de combustible, nosotros podemos tener otros eventos también de escasez en el transcurso de este año o del próximo. Nos estamos preparando día a día para enfrentar esos escenarios, pero no quiere decir que estos son 15, 20, 25 días y que después ya todo es normal. Podemos enfrentarnos a otros escenarios, pero nunca vamos a tener los impactos que tuvimos en el periodo especial. Las condiciones son totalmente diferentes. Hay que recordar que en el periodo especial el Producto Interno Bruto del país cayó en un corto periodo de tiempo más de un 30%. Esas condiciones no existen hoy. Hay que recordar que en el periodo especial perdimos de un golpe más del 80% de nuestro comercio exterior. Esa situación no existe hoy. Nuestra economía está mucho más diversificada, tanto en sus exportaciones como en las importaciones. Tenemos negocio con varias compañías, con varios países. Tenemos relaciones comerciales y estamos diversificando nuestras exportaciones. Es parte de nuestra estrategia también de desarrollo de la economía. Por lo tanto, no existe... Tenemos ahora un déficit que es coyuntural de combustible. Tenemos que aprovechar esta oportunidad también para implementar un grupo de medidas que nos ponga en mejores condiciones para enfrentar este escenario presente y que se nos pueda repetir en el futuro. Pero al final no es un retorno al periodo especial. De hecho, nosotros estamos defendiendo que aún con esta afectación transitoria que tenemos en la economía y la reducción o disminución que tenemos que hacer de algunos niveles de actividad, no renunciamos a la meta de crecimiento del Producto Interno Bruto. Si nosotros no tuviéramos una garantía razonable de que el país puede estar en condiciones con el concurso de todos y el trabajo abnegado de todos de obtener este año un ligero crecimiento del Producto Interno Bruto, nosotros no lo dijéramos. Nosotros no podemos vivir solamente de la voluntad de hacer las cosas. Tenemos que poner los pies en la tierra y realmente enfrentarnos a retos que sean objetivos y que sean realistas para convocar al trabajo unido en función de alcanzar esos objetivos. Nosotros realmente, en medio de estas circunstancias, estamos defendiendo que la economía no se contraiga, que la economía al menos muestre una ligera señal de crecimiento y tenemos condiciones para hacerlo. Y no estamos esperando una caída bruta del Producto Interno Bruto de un 30%. No vamos a perder de golpe y por raso el 80% del comercio exterior. Ese escenario que en muy corto plazo tuvimos que enfrentar en el periodo especial no está presente realmente en las condiciones actuales. No implica que no tenemos riesgo. No implica que no tenemos dificultades. No implica que no tenemos que resolver deficiencias internas nuestras y que tenemos que, además, estar mejor preparados para enfrentar los retos que pueden arreciarse, como lo ha planteado General de Gézitos. El cerco se puede cerrar más. Podemos tener tiempos más difíciles desde el punto de vista de la coyuntura económica nacional. Y el contexto internacional es muy complejo. También hacer previsiones en el mundo de hoy es bastante complicado, teniendo en cuenta todas las tensiones las tensiones que existen desde el punto de vista geopolítico y todas las cuestiones que se viven hoy en el mundo. Y, en primera instancia, la política del gobierno norteamericano. Por eso decía la declaración de Trump, diciendo, olvídense de que se fue de Walton, la política sigue siendo enfrentamiento con Cuba, enfrentamiento con Venezuela y viene una campaña electoral en Estados Unidos que, evidentemente, pues tiene a la Florida como un elemento importante. Así que habrá que esperar un arriesgamiento, sin duda, de esa política de Estados Unidos hacia nuestro país. Prepararse para lo peor en todas las condiciones para poder enfrentar esa situación. Esa es la tarea que tenemos. Prepararnos, siempre tener plan contra plan y anticiparnos a los planes del enemigo que son bastante claros, no hay mucho misterio detrás de los planes del enemigo y, por lo tanto, nosotros necesitamos y tenemos que trabajar en función de tener nuestros propios planes de cómo dar respuesta a eso. La tarea nuestra, lo hemos dicho y lo ratificamos, no es encontrar justificaciones, es encontrar soluciones. En ese camino, don Ministro, hay varias opiniones de las que se han recibido hoy que hablan de la participación del pueblo no solo en la búsqueda de soluciones, sino también en la denuncia a lo que se haga mal. Y muchas personas han estado pidiendo, bueno, como se hizo con el tema del control de precios, la participación popular, la gente participó y sigue participando de cierta manera la denuncia de lo mal hecho. Las personas están pidiendo o también cómo hacer, cómo denunciar cualquier cosa que atente contra estas medidas adoptadas por el gobierno, contra esta voluntad de enfrentar el desafío que tenemos en este minuto. Sí, Hernández, esa es una oportunidad que tenemos que aprovechar. Nosotros nos parece que el impacto de las opiniones que hemos recibido en las últimas horas a partir de la mesa redonda de ayer, ese tremendo respaldo que ha dado nuestro pueblo a la estrategia que estamos adoptando, muchas opiniones favorables y también propuestas, no solo denuncias, denuncias que son bienvenidas porque nos dan espacio para poder mejorar las cosas, tenemos que mejorar muchas cosas, eso lo sabemos y lo hemos explicado, pero también propuestas. Yo he leído opiniones de se debe hacer esto y esto y esto. Hay opiniones de que se debe desplazar el riego agrícola fuera del horario pico, lo vamos a hacer, lo vamos a hacer, pero uno se da cuenta que la gente está pensando desde su posición cómo aportar, cómo aportar, vamos a hacer cosas de esas, claro, y se deben revisar las rutas para buscar lo correcto, lo tenemos que hacer, o sea, hay opiniones que recibimos que son aportes y por supuesto ese es el trabajo unido que necesitamos, nosotros somos parte del pueblo y tenemos que trabajar unido al pueblo y a manos debemos al pueblo y por lo tanto todo lo que el pueblo pone a disposición de nosotros para poderlo evaluar y poderlo canalizar e implementar todo lo que realmente agregue valor a la estrategia en la que estamos trabajando es bienvenido. Nosotros en ese sentido estamos trabajando para que en el día de mañana puedan publicarse por nuestra prensa los teléfonos, las direcciones de correo, los sitios web de todos los organismos que estamos enfrentados a esta tarea con el objetivo de que la población nuestra pueda dirigirse a nuestras instituciones poder hacernos llegar las denuncias que correspondan para actuar con la mayor prontitud posible y también las ideas y los aportes que consideren que debemos evaluar a los efectos de enfrentar esta situación coyuntural pero en la cual puede haber medidas que podamos sistematizar o sea que todo aunque sea coyuntural desde el punto de vista del déficit que tenemos de combustible que como se explicó de 10 fundamentalmente no empatamos un buque con el otro y hay un vacío en el medio y tenemos que entonces tirar el que tenemos para que nos dure más esa es la forma más simple de explicarlo pero si las medidas que logremos implementar que tengan éxito y que podamos mantener a futuro en los próximos meses nosotros los vamos a defender porque como explicamos ayer tenemos que disminuir el componente energético que tiene la economía y tenemos que enfrentarnos a un escenario muy complejo desde el punto de vista de la coyuntura internacional y estar mejor preparados entonces para poder estar inmunizados pudiéramos decir contra cualquier incremento de las agresiones del gobierno norteamericano y siempre entonces buscar soluciones internas que nos permitan salir adelante y con el apoyo de nuestro pueblo vencer cualquier reto que se nos ponga por delante gracias ministro